Les saludo, les abrazo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor, hermanos, que nos hace sentir su presencia. Podemos derramar lágrimas de gozo, de alegría. Esa es la fortaleza que todos necesitamos, hermanos. ¿Cómo no le vamos a alabar a aquel que vive en la iglesia? Aquel que dio su vida por todos nosotros. Gracias, gracias, que podemos adorarle a Él. Agradecido al Señor por este hermoso día. ¿Amén, hermanos? Estamos aquí reunidos, este es el día del Señor, la mesa está servida. Él nos está bendiciendo a través de los testimonios, de las alabanzas. Y ahora todos juntos vamos a oír su palabra. Les traigo los saludos de todos nuestros hermanos de Castro. El día viernes estuvimos compartiendo la cena del Señor, de nuestro pastor Gustavo y de nuestros hermanos. Tuvimos una bendición muy linda también en aquel lugar. Dios está generando y apresionando su obra en todo el lugar. Donde hay un grupo de sus hijos que invocan su nombre, Él está ahí presente. Después la situación y todo aquello que nos viene allá afuera es por causa de la perfección que todos tenemos que alcanzar. Por eso que estos momentos se disfrutan. Digo que el salmista dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay gente por año adentro de las congregaciones que no entiende, que debe disfrutar de su presencia. Por eso siempre estamos a cerrar sus ojos, a estar en reverencia. Porque esos momentos de gozo, de alegría, de lágrima, son los que después nos sostienen allá afuera cuando viene el día malo. Amén. Por eso siempre exigimos suma reverencia porque estamos delante de Aquel que asesó la presencia tiembla en la tierra. Así que hermanos, haya gozo en nuestros corazones. Amados hermanos y de pie como estamos, les invito que tomen su Biblia. Vamos a ir a la carta de los hebreos en el capítulo 5. Queremos leer el verso 11 y elevar una oración todos juntos y pedirle a Él que nos haga entender su bendita Palabra. Capítulo 5 de Hebreos, verso 11. ¿Cuánto lo tenemos? Amén. Entonces lo leemos hermanos todos juntos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así su santa y bendita Palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuánto os habéis hechos tardos para oír. Señor, puede tomar su asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a estar atentos. Vamos a estar mirando a través de la luz de la Palabra algunos ejemplos bíblicos y vamos a ver la necesidad que todos tenemos, como siempre decimos, de verdaderamente interpretar la Palabra. Dios, cuando la Escritura habla de que es el Espíritu el que le habla a la Iglesia, nosotros siempre tenemos que estar con ese ánimo pronto de recibir el consejo que Dios nos da a través de su Palabra. La Iglesia no es un lugar de entretenimiento, voy, vengo y sigo con el ritmo de mi vida. Nosotros enseñamos el Evangelio como un modelo de vida. Cristo, en la Cruz del Calvario, no pagó solamente la salvación del hombre, no solamente paseó su llaga para cargarse las enfermedades del mundo, sino que Él pagó una vida. Y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy la Iglesia está dentro del reino del Señor, por eso que lo que Él nos habla a través de su Palabra, son palabras que sabe que su pueblo las necesita para poder caminar, transitar dentro de este reino. Amén. Entonces por eso vemos que hay tanto contraste cuando la Iglesia, hermanos amados, toma la Palabra del Reino, la Palabra que el Señor transmite, reunión tras reunión, el cristiano va creciendo progresivamente, va dando fruto, va teniendo experiencias personales. Y usted entienda que alguien que entra en ese orden jamás va a querer quedarse sin ir a la Iglesia porque estoy cansado, porque pongo miles de pelos por delante. Le aprende a dar valor, porque a esto se le tiene que dar valor, porque él tuvo que vertir su cuerpo, su sangre y conocemos el sacrificio que hizo para que hoy nosotros estemos hablando de estas verdades miedas. Entonces cuando miramos todo esto decimos hermanos, porque es que el Señor me tiene que insistir tanto en tantas oportunidades y simplemente lo que Él quiere es mi bienestar, que yo descubra que cuando Él me enseña algo y yo voy rápidamente y lo pongo por obra, las cosas cambian. La bendición del Señor jamás va a faltar entre aquellos que verdaderamente le den valor. Valor es lo que hoy se ha perdido dentro de la Iglesia, por eso es que se ve que le enseñan a saltar, a gritar, de hacer tanto ruido en la carne, pero acá adentro no se siente nada. Amén. Solamente el Espíritu, hermanos, da testimonio a nuestro Espíritu cuando oímos algo de parte del Señor. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, en ese compromiso firme de entender que esta vida tiene que ser perfeccionada y que es algo progresivo que vamos aprendiendo. Por eso es que nos ha provisto la fe. Amén. Sabemos que la fe es un don de Dios, es algo que Él lo ha dado, no es suyo ni es mío. Vivo de esa gente religiosa que Él tiene fe en esto, en aquello, no. Nosotros sabemos que Él es el autor y el consumador de la fe. Él le imparte al hombre el poder creer y esa fe vino por el oír la palabra. Él a usted, hermano amado, le ha impartido que usted crea porque en algún momento usted escuchó algo de la palabra. Esa es la fe genuina, la fe real, la fe de los escogidos. Acá en este día queremos ver algo muy importante, hermano, y vamos a mirar a través de algunos versículos de la Escritura, porque es que el escritor de los hebreos tiene esta expresión para con aquellos hermanos, hermanos que en su mayoría, como dice el libro, eran hebreos, eran judíos, pero se habían convertido a la fe de Jesucristo. Ellos tenían, hermano, a través de sus antepasados, eso que era en cuanto a lo que era la ley y todas aquellas cosas. Tenían costumbre, hermanos, que ya venía de tiempo y cuando ellos se convierten al cristianismo, había cosas que ellos se dejaban engañar, esclavizar, por causa de que no la entendían. Pero acá, cuando le hablan, vamos a ver a la luz de la palabra, cómo le dice, acerca de esto tengo mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Había cosas que tenían que hablarle, hermanos, que eran cosas profundas, cosas espirituales, que tenían que ver con el desarrollo de esto que estamos mencionando, que era la vida, hermanos, pero el escritor le dice, difícil de explicar. Difícil. ¿Cuándo se hace, hermanos, difícil de hablar con alguien cuando no entra en razón? Cuando no, hermanos, tiene el sentir de obediencia. Y llega un momento que pasa el tiempo, pasa el tiempo y hasta se hace difícil hablar con ese tipo de gente. ¿Por qué? No es porque el Señor no tenga el poder para hacerle entender las cosas, sino por la postura que se tiene. Y acá le dice, por cuántos habéis hecho tardos. Escuchen bien el significado de esa palabra. Dice, se hicieron tardos. Dios no genera gente adentro de la iglesia que sea tarda. ¿Entienden? O sea, que el mismo cristiano se hace tardo. Y de eso queremos hablar en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esta palabra es lo que queremos hablar y hacer énfasis con el favor del Señor. Esta palabra tardos, hermano, yo estuve viendo en el diccionario grego, el diccionario bíblico, algunos significados, y habla de una persona perezosa. Es uno de los significados que da esta palabra. Alguien que tiene pereza. Alguien que vio que está en la cama y se estira para todos lados y no quiere levantarse, no se preocupa por hacer mucho. Y después se le pasa el día y por ahí se levanta tarde y empieza a querer hacer todo medio a la disparada. Bueno, ese alguien perezoso, alguien que nosotros lo trasladamos al plano espiritual y podemos ver que esta gente que oía el consejo de Dios, que le era enseñada la sana doctrina, ellos en su postura, a través de lo que oían de la palabra, tenían una pereza, tenían un descuido, no tenían mucho ánimo de tener experiencia en base a lo que se le enseñaba. ¿Se está entendiendo? Ahora, miramos a través de la palabra que ellos necesitaban realmente salir de ahí. Tenían que salir de ahí porque no era precisamente lo correcto. Por eso el escritor le dice, os habéis hechos tardo. Escuche bien, el cristiano se hace tardo. Quiere decir perezoso. Es alguien que se hace. Dios no nos entró así. Y usted dice, ¿cómo puede llevar a un cristiano a estar plantado en esa postura? Por el descuido que impone frente, ya le digo, de lo que oye. Alguien puede venir a la iglesia a escuchar. Sí, todo muy lindo. Me gusta la iglesia, me gusta cómo canta, me gusta cómo habla. Le puede gustar todo. A la carne le gusta todo. Pero obediencia a través de lo que oigo para cambiar mi yo, no, ahí no se meta nadie. O sea, no lo dicen, pero tienen esa, le adaptan esa postura. Cuando se habla de sana doctrina siempre explicamos que lo primero que hace el Espíritu Santo es enfrentar el yo. El yo de cada uno. Entonces eso lleva a una perfección. Los que lo aceptan siguen para adelante, crecen, se iluminan los ojos de su entendimiento. Después son gente que usted la ve, están ministrando, están firmes, tienen sus hogares ordenados, se mueven conforme a todo lo que se le va enseñando. Son útiles dentro de la iglesia. Dar un buen testimonio hacia afuera y trae aparejado, hermano, un verdadero cristiano. Un seguidor de Cristo. Hoy usted los escucha, son todos cristianos. Y usted ve las mujeres como andan, todas pintarrajeadas, todo. Parece que se van a un baile en vez de ir a la iglesia. Y las estupideces que hablan, que no tienen ni siquiera un fundamento en la Escritura. Entonces ve, son gente nerda. Hoy el cristiano puede darse el lujo, le digo, por la voluntad propia que tiene. Debo de hacerle la palabra o de no hacerlo. Porque Dios no le ha privado la voluntad propia. Entonces decimos, yo puedo estar años adentro de una congregación y ser tardo para hoy, amén. En cuanto a eso no vamos a hacer nada. Nosotros le vamos a traer un conocimiento para que salga de ahí. Pero el que se hizo tardo, escuche bien, por el conocimiento que se le imparte, es aquel que tiene que salir de ese lugar. En cuanto a eso, el Señor no va a hacer nada al respecto. Él lo hace, ya le digo, brindándole el conocimiento que necesita tener para poder hacerlo. Ustedes escucharon, siempre escuchamos, la mayoría de los hermanos, lo que se ha hablado el domingo a la mañana en este lugar, y lo que hemos hablado, se ha oído el domingo a la noche en la Iglesia Central. Hay cosas que uno hasta parece insistente, y esto que parece como que... Pero después como habló el Espíritu Santo, de cómo es los hogares, de cómo que hay gente que entra en ese descuido, de que hermano, hermano, hay gente que a un se le está pasando, y a otro se le ha pasado, si hay tiempo para ordenar su vida. Entonces yo en base a eso, orando, le preguntaba al Señor, ¿y él me dio esta palabra? ¿Por cuántos habéis hecho tardo para hoy? Otro significado de esta palabra, hermano, es ser lerdo. Lerdo, ¿vió alguien que, pachurriendo, podríamos decir nosotros, veo que siempre está ahí, lerdo. ¿Por qué ser lerdo? ¿Qué sería la pregunta? Cuando la Escritura dice que desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebata. Alguien que apresuradamente, no, el Espíritu Santo me habló, esto es mío, de acá no me lo saca nadie. Yo creo firmemente que el Señor me dio esa palabra, y yo voy a frenar todo argumento humano, no me interesa lo que digan o opinan los demás. Yo sé lo que siento cuando obedezco a lo que Él me habla. A esa experiencia el Espíritu Santo los quiere llevar. No a que sean perezosos, a que sean lerdo, a que estén apáticos frente de las cosas que se le habla. ¿Por qué, Señor hermano? Porque en su amor y en su misericordia, Él es paciente para con todos. Siempre usted va a oír una palabra para que vea que en su amor y en su misericordia, Él siempre le está extendiendo a su mano, para que cambie, para que salga de esas posturas humanas que lo tienen frenado. Siempre, siempre, ¿por qué? Porque es Dios que nos está ayudando, es Dios que quiere hacerlo. Por eso que en aquel día, hermano, cuando se nos abran los entendimientos y estemos allá en el Tribunal de Cristo, recién ahí nos vamos a poder entender con toda claridad, hermano, en aquellos que no se han preocupado espiritualmente el descuido que han tenido en su vida durante tantos años. Y decimos, ahí ya se le acabó el tiempo, ahí solamente van a recibir por lo que hicieron estando acá. Amén. Entonces decimos, todavía tenemos tiempo. Amén. Todavía el Señor tiene que tratar con nosotros para una obediencia plena frente de su palabra. Amén. Necesitamos, hermano, empezar a tener una visión diferente en cuanto a lo que es la obra del Señor. Hay quienes, hermano, se han hecho tardos para oír ya de tanto tiempo y que consideran que están en una situación en la cual es correcta, en la cual se adaptan posturas que no tienen precisamente nada que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer adentro de ellos. Pero ellos lo adaptan como algo que está bien. Por eso es que siguen de la misma postura. ¿Entiendes? Por eso es que están siempre igual, porque tienen actitudes que hacen hasta poner mal a los demás. Y eso lo adaptan como algo que está bien. Sí, pero yo soy así por años y algunos hasta se le rían en la cara. Y no le importa ni le interesa lo mal que le puede hacer sentir a los otros. Y decimos, ¿por qué? Y porque son posturas humanas. Ya les digo, no me vengan a mí que es algo natural. El hombre espiritual, no, va a querer ayudar, va a querer mostrar un compañerismo, va a querer tener una comunión, va a querer estar en la casa de su hermano, a tomar un mate, a compartir una palabra, mirar, hermano, qué es la vida del reino. La Dios le dice que seamos amigables, bíblicos, ser amigos, hermanos de los mismos hermanos. Y no importa que sea ministro, no ministro, aprender a tener una buena relación entre nosotros mismos. ¿Por qué no está tanto que la iglesia esté reunida? Porque cada uno está plantado en su propio argumento, en su propio razonamiento, y ya sabe que si va a la casa de fulano, me gana, este me molesta, porque este tiene chico, porque me van a desordenar esto. Todos los cálculos humanos, qué rápido que somos para hacer todas esas deducciones. Pero mire si seríamos así de pronto, hermano, para poder atesorar su palabra. ¿Qué diferencia que hubiese dentro de las congregaciones, hablo en todo lugar, si se estudiaba realmente y se tomaría con seriedad el consejo que Dios da a la cual lleva la iglesia? Por eso es que los pastores no tienen palabra de Dios, no tienen revelación de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Juegan con la emoción de la carne. Le enseñan a pactar, a santar y todas aquellas cosas. Pero, ¿qué le enseñan de la vida del reino? Si la condición de la iglesia, nosotros sabemos cómo están estos días finales. Y miramos, hermanos, por qué el escritor le decía difícil de explicar. Se hace difícil cuando hay gente de tantos años que se le habla para sacarlos del lugar donde están. Y no, hermano, hay respuesta alguna de aquellos que se encuentran en esas condiciones. Hay un tercer punto que esta palabra, hermano Tardo, tiene como significado y habla de alguien que es flaco. Flaco. Vio a una persona flaca que usted dice, oh, no se alimenta. Mirá qué flaco que está. ¿Amén? O sea, habla de alguien, hermano, que espiritualmente está desnutrido, que no tiene el alimento que tiene que tener su cuerpo para poder verdaderamente estar fortalecido, vigoroso, poder andar, hermano, que pueda reposar de salud. Ahora miramos esto y decimos, ¿qué tiene que ver? Y yo meditaba, le compartía a los hermanos que con el significado de esta palabra, flaco, estaba observando, y Dios me traía memoria, vio esa enfermedad que tienen las mujeres, estas que se cuidan a extremo para poder ser modelos, para poder mostrar su figura, vio que pasan por las pasarelas, que usan una vestimenta y algunas se hacen muy famosas, después salen la tapa de los diarios y todas esas cosas. Pero a través de eso, hermano, como tienen que tener una figura, se cuidan, se abstienen de muchos tipos de alimentos y mucha gente, o sea, muchas mujeres, hermano, en ese ámbito se hacen anorexia, vio esa enfermedad que empiezan a estar flaquitas y se ve la cara pala y de los ojos chupados, y ellas se miran frente de un espejo y se ven como que están bien, y nosotros sabemos que un espíritu del diablo que se le mete adentro se le cierra el estómago, y si no frenan eso o alguien le hace un tratamiento y empieza realmente a tomar el alimento que necesita, pueden llegar hasta que la muerte los alcance. Amén. Ahora ustedes fíjense, miran sus figuras y de tanto que la quieren cuidar, ya les digo, pueden caer, hermano, en ese engaño y después esa enfermedad, por eso yo digo que es un espíritu del diablo, porque ellas se miran frente de un espejo y se ven que están gordas. Yo lo he oído a través de médicos y de cosas ríos que salen haciendo las noticias que uno ha visto y ellos tienen esa consideración de su misma salud y sabiendo nosotros que está mal y los médicos y por eso cuántos problemas le ha traído hermano a mucha gente que tenía esa exigencia para con esas personas. Ahora esto trasládelos al plano espiritual y decimos aquellos que se hacen darnos para oír habla de pereza, habla de estar lento, de ser flaco y decimos ¿por qué el cristiano no sale de ser hermano amado o de tardo para oír? Porque ellos creen que están bien o no están atentos. Ellos se ven bien. Ellos se ven de una manera donde no, no, no estoy como me dice. Yo estoy bien, yo no hago nada, yo no jodo a nadie. Pero tampoco hacer nada bueno es dejarte perfeccionar tu carácter, tu manera de ser, tu postura, tu costumbre que no son precisamente espirituales. Y siempre ese tipo de gente ¿qué hace? Tiende a estar ahí calladito, como que van a pasar de ser desapercibidos pero delante de Dios no son así las cosas. Tenemos que entender que acá no es que yo puedo mostrarme de una manera y por dentro ser otra. Eso le puede pasar a este tipo de gente porque eso es una enfermedad, es un demonio que se le mete adentro. ¿Se entiende? Pero nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo. Nosotros tenemos una vida espiritual la cual nosotros hemos atesorado, hermano, y tenemos que descubrir el desarrollo de esta vida. No podemos mirarnos delante de los demás y mostrarnos de una manera. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, yo supe lo que es estar entre falsos, hermano. ¿Quién es alguien falso? Alguien, hermano, que se muestra de una manera pero adentro no es de esa manera genuina, real, que tendría que ser, sino que tiene una vida de apariencia pero muy adentro, hermano, es todo fingimiento y no se relaciona con la vida a la cual Cristo lo quiere llevar. Entonces, miramos y decimos, acá se hace difícil hablarle a esa gente y eso es lo que el Espíritu Santo me hacía entender. Se hace difícil porque se hicieron, escuchen bien esa palabra, se hicieron. Y presten atención todos los que están oyendo esto. Los que quieren salir de ahí tienen que entender que Dios les provee el conocimiento pero como ellos se hicieron son ellos mismos que tienen que salir de esa situación porque por eso mismo hermano dice con que el justo cayere no va a quedar postrado. Nadie que empiece a mirar al Señor y entiende que tiene la justicia de Cristo adentro y por medio del conocimiento y la fe que le fue dado yo me puedo levantar de la ruina más grande que era. Gente que lo entiende se va afuera, se abraza con el diablo y ya están resignados y porque vi, porque me hicieron y todos aquellos argumentos humanos por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento dijo el profeta ya en la antigüedad pero nosotros no tenemos falta de conocimiento. El Espíritu Santo nos habla con toda claridad para culto que estamos reunidos y Dios sacó esa venda esa ceguera espiritual que teníamos. Hoy no podemos ser perezosos, no podemos ser tardos, no podemos ser hermanos amados flacos espiritualmente. El Señor dijo se lleno del Espíritu Santo y a su nombre. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado hermano hablar hermanos de la palabra con seriedad pero para eso tenemos que tomarlo primeramente nosotros con seriedad. Hay cosas que gobiernan la vida de las personas y tienen muchas prioridades antes de obedecer al Señor. Y nosotros miramos esto, aquello y esto otro y después bueno voy a la iglesia. Imposible. Acá Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Ahí vamos a aprender a ser buenos hermanos, buenos padres, buenas madres, hermanos y según el rol que cada uno tenga, el Señor le ordena su paso y descubre de esta vida y esta vida le digo algo, se disfruta, se disfruta. El Evangelio no es para andar con la cara larga dando lástima y pasando necesidad y hablan de un Dios tan grande y no tienen alguno para comer por la condición en la cual se encuentra. Él no dice que no hay justo desamparado ni que su simiente bendigue pan. Amén. Él no desampara al justo. Al justo hoy le enseñan son pecadores, son pecadores, son pecadores. Hermanos, vayan a preguntarle a esa gente que se considera si cuando venga Cristo se los va a llevar. No saben lo que hablan. Ignoran las Escrituras pero nosotros tenemos que entender hermano que no tiene que ser difícil de querer el Señor llevarnos a un lugar o todo lo que nos explica por medio de la palabra porque si hay alguno que es tardo se ha hecho por su propia voluntad. Pero el Señor quiere que a la luz de la palabra pueda salir de ese lugar. ¿Cuánto lo creemos? ¡Bere! El verso 12 mire lo que dice porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Escuchen hermanos porque esto es algo muy hermoso y muy profundo para llegar a entender porque hay gente que cree que entiende y no es tan así la cosa. Escuchen a dónde puede llevar a una persona que se hace tarda y dice después de tanto tiempo tanto veo gente de años adentro de las congregaciones con muchos años hermano al hacerse tardo usted ya le digo se hace por su propia voluntad Dios nos lo engendró de esa manera y usted puede decir sí díganme todo lo que quieran pero yo voy a seguir siendo así hágalo nosotros no nos vamos a meter adentro suyo ni le vamos a obligar nosotros le enseñamos lo que es bueno para su vida espiritual también los dones son para la edificación de la iglesia y nosotros lo que queremos es ayudarle que salga de ahí entonces tiene que entender por qué el escritor de los hebreos dice después de tanto tiempo que era la necesidad que tenía con esta gente de hablarle los primeros rudimentos los primeros rudimentos significan las primeras cositas cuando alguien recién asoma hermano se asoma a una congregación enseñarle que se tiene que bautizar y todas aquellas pequeñas cosas hermanos para enseñarle de que hay un Dios y llevar los que crean pero esta gente dice que tenía muchos años y tenía él que por haberse hecho tardos para oír ellos tenían que verdaderamente hablarle las primeras cosas vio cuando decimos por qué Dios a veces permite que hay doctrinas que le hemos hablado tantas veces y que con el tiempo tenemos que volver a recalcarla es la clara demostración que la iglesia no lo ha practicado porque él es justo cuando lo sabe y si nosotros entenderíamos algo y él lo volvería a recalcar entonces diríamos ah Dios no es justo para qué me está enseñando esto si yo ya lo sé el saber no significa repetirlo saber el pasaje de la escritura de memoria el saber significa oigo algo y lo vivo y lo muestro con mi vida entonces después yo le voy a creer que usted lo sabe amén si no a mí digo gente que habla más de lo que entiende entonces no no en eso no vamos a caer acá hermanos en el único pasaje de la Biblia escuchen lo que le digo en el único pasaje de la Biblia donde el Señor le dice al hombre que tiene que ser tarde capítulo 1 verso 19 carta Santiago dice hermanos sean pronto para oír tardos para hablar tardos para hilarse ¿cuántos están atentos? ahí sí Dios le dice que seas tardo ¿pero para qué pastor? para que no abras tanto la boca para que no seas tan cocolito que te salte tu carne y esa mugre que está ahí adentro no no para eso tenés que ser tardo calmate un poquito porque a vos lo que se está enseñando pasas años para no obedecer la palabra pero que tan pronto te pones mal cuando te tocan algo en tu carne y la Biblia dice tardo tardo tardá en abrir tu boca pero para oírla tenés que ser pronto amén ahí sí la Biblia dice cristiano para eso sean tardos no para recibir la palabra no tienen que ser fracos ni perezosos ni lentos no 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 para eso no para abrir las bocas sean tardos Dios como eso que considera que saben y quieren impresionar porque hablan mucho se olvidan que hay un Espíritu Santo que da testimonio de las cosas y si verdaderamente entenderían no tendrían esa postura pero acá esta gente de tal punto escuchen bien hermanos a tal punto fueron llevados era tanto hermanos amados a donde habían caído que ellos hermanos tenían necesidad de leche y no de alimento sólido y le dice después de tanto tiempo después de tanto tiempo debiéndose serse a maestros y acá no habla de maestros como un ministerio bíblico para enseñar la palabra habla de gente que entendió y que tiene la experiencia en cuanto a la vida y que se lo enseña a otra gente que está viniendo por atrás como alguien que diga no yo tengo un par de años honestos ve que alguien pasa esa puerta por acá es mi hermano creyó en Cristo tengo que amarlo tengo que respetarlo tengo que hacerme amigable no me importa si me gusta o no el carácter o la manera que tenga el más grande hermano espiritualmente el crecido tiene que ayudar al más pequeño se entiende y por ahí tenga actitudes que no sean correctas pero entendemos que después a la larga cuando empiece a oír la palabra empiezan a acomodarse un montón de cosas entonces después lo enseña a pasar de este lado hoy hay esa indiferencia por causa de que los que están adentro son tardos y la gente viene está un par de culto y se van a mudar ni no los ve más y nadie va a preguntar ni qué le pasó ni porque no le interesa porque no pueden ni aún con su propia vida entonces miramos nosotros y decimos ¿por qué la iglesia la tenemos que sacar de ahí? porque hay gente de tanto tiempo que debiendo ya estar preparados para enseñar es un tardo están ahí bien quietitos agazapados ¿me entiendes? y cuando escuchan este tipo de mensajes lo que más quieren que termine este momento rápidamente porque no hay ni la más mínima intención de querer salir de ahí entonces escuchen hermanos amados lo que estamos hablando el escritor le dice llegaron a tener necesidad de leche y no de alimento sólido ¿para qué le iba a hablar cosas más profundas si todavía estábamos con los primeros rudimentos? ¿cuál era la consecuencia? volvemos a lo mismo se hicieron tardos para oír ¿cuántos dicen amén? el verso 13 el verso 13 hermano dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño hay gente de año que a usted les dice que son niños se enojan a ver se enojan pero que se enojen todo lo que quieran con su testimonio es lo que están mostrando todo aquel que participa de la leche vio de las cosas pequeñas de las cosas de los primeros rudimentos de sus primeros pasos participan de eso para poder sacarlo a pesar de los tiempos que tiene en la iglesia y acá el escritor de los hebreos dice claramente porque son niños niños un niñito espiritual y usted me puede decir no, yo conozco a ellos hace 20 años 30, 50, 100 si te mira la edad física o llega hasta esa edad no importan los años no importa el secreto está como le dijo el ángel al ganiente desde que pusiste tu corazón a entender en ese momento dice tus palabras fueron oídas por eso yo he venido le dijo el ángel quiere decir que todo esto pasa por tener una buena disposición en base a la obediencia a la palabra no chapear con repetir palabra inflada que ni siquiera nunca entiende ¿por qué la predicación se hace tan hueca? ¿por qué hablan de un Dios tan grande que ellos mismos ni conocen? estamos hablando de haber tenido experiencias con Él en el sufrimiento en el dolor en la lucha en la adversidad viendo en mano a mano como dijo Pablo tú siempre estuviste a mi lado siempre ¿sabes? los hombres de Dios que han pasado por esos lugares siempre han sacado el limpio hermanos de que aún todo lo pudieron abandonar o haber hecho lo que hicieron o la actitud pero no tenían énfasis en eso sino sacan el limpio pero Él siempre estuvo Él me sostuvo Él me ayudó Él me sacó de ese lugar Él me fortaleció cuando tenía más ganas de correr que de estar ¿me entiende? por eso que después se forma esa firmeza no delante de los hombres sino delante de Dios como gente que ha pasado por donde tuvo que pasar ¿me entiende? esa gente en la forma sin retroceso no van a volverse para atrás amén aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra no tiene experiencia en base a la palabra de justicia que se le habla no tienen experiencia vio que Santiago dice oidores olvidadizos vienen oye que lindo ah me levanto me voy me sigo poniendo esa mochilita arriba mío de todos esos argumentos que yo ya tengo bien trazados de lo que voy a hacer entre la semana y el Señor ¿me entiende? y le estamos hablando de una vida para que dejemos de vivir la nuestra y que le pidamos a la dirección del Espíritu Santo para ser como Él quiere de que no se está entendiendo lo que es el Evangelio Pablo dijo no me avergüenzo porque es poder de Dios hablando del Evangelio Él lo veía como una potencia claro porque si el hombre lo pone por obra encuentra un potencial adentro suyo que quien lo puede frenar a alguien que muestre la vida de Cristo quien puede frenarlo quien podrá decirle está mal lo que estás haciendo quien podrá hermano amado ser exhortado porque vive la vida que estamos hablando que la viva jamás no voy a encontrar ningún obstáculo pero cuando quieran vender su vida terrenal dentro de este reino hermano por eso que no encarga y tiene un contraste y los carnales adentro de este reino creerán tan exibidos que tan tan exibidos que no están viviendo esta vida que son inexpertos a la palabra tener experiencia en la palabra hace que uno vaya alcanzando esa madurez progresiva y de qué manera oigo una palabra Señor Él me ha hablado es el Espíritu que me habló y ahí empieza a vivir una vida diferente ve cómo son las cosas entonces decimos ser tardo yo me puedo dar el lujo que pasen los años y siempre estar encerrado en mi pensamiento y nunca prestar la atención de lo que oigo a través de la palabra como que Dios me está enseñando de la vida sí la clara demostración que cuánta gente aún estuvo entre nosotros con muchísimos años dentro de las congregaciones y hoy no están más con nosotros y se han ido han partido de este mundo sin haber sido perfeccionados y en el día del tribunal de Cristo ya se va a recibir hoy eso no nos puede importar pero como yo le compartí a los hermanos dice su palabra que en aquel día le va a enjuagar toda lágrima un predicador un predicador dijo en una oportunidad en aquel día se va a llorar como nunca antes eso va a pasar allá arriba cuando se le abra un entendimiento y tenga un cuerpo de gloria ahí se va a dar cuenta porque ha tenido tan en poco la palabra y las consecuencias y no va a recibir nada de parte de Dios porque nunca le permitió a Dios que haga nada dentro de él y por eso él va a tener que escogar toda lágrima se va a llorar como nunca antes en todo ese tipo de gente que se han hecho tardos para oídos ¿entiendes? lo que queremos llegar al punto lo que queremos llegar precisamente en este día es que se entienda que los que están en esa situación se hicieron por su propia voluntad por su postura y que así como ellos se hicieron ellos mismos por la capacidad que Dios les ha dado tienen que salir de ahí pero escuchen bien Dios no va a hacer nada al respecto si no lo hacen ustedes amén cada uno sabe la condición que se encuentra delante del Señor cada uno entonces hermano ¿por qué ser inexperto? cuando la Biblia dice debiendo ser ya maestro y ya le digo no habla de dones ministeriales habla de experiencia de vida veo un maestro veo unas mujeres que tienen muchos hijos que tienen muchos años agarra una pibita que recién estuvo venís venís mamá esto así así le empiezan le empiezan a explicar cómo hacerlo porque claro tienen experiencia han criado han criado muchos hijos ¿me entienden? con qué facilidad y veo las pibitas llorar y se la van a llorar con la criatura porque no saben qué hacer pero nada viene una veterana podríamos decir nosotros le pego nos grita y está así me duele yo me acuerdo de bien le agarraba los pibitos le tiraba el norito y nos reían nosotros como estábamos no entendíamos nada estábamos en el mundo ahí en la villa y nos llevamos cada cosa pero después entendemos lo que es la gracia de Dios la gracia de Dios después hermano con los años iba a los hospitales se paraba la puerta de la sangre le daba tratando mamita yo tengo un regalo para usted y le empezó a hablar una postura de decir cómo hace Dios saca a la gente del horror y después le da alegría de ver que abre la manila que le habla a la gente ninguna vergüenza de nada nos grita delante de todo y hay un regalito para mi cabrón y los pibos se metían en la eternidad y yo la miré y me reía porque íbamos a predicar un grupito de hermanos pero con esa libertad esa postura esa firmeza que lindo que aparte era mi vieja me daba más alegría de verdad de enseñar la palabra ahora está en la presencia del Señor pero llevó muchas almas para Él también de eso el trabajo en Él no es en vano de eso trae alegría hermano Él no se olvida de nuestras buenas obras y cómo no gozar si ver gente transformada y que después le hablen con esa firmeza a la gente yo digo que el gozo y el regocijo que al menos para nosotros que anunciamos su palabra es ver gente que se prepara que sirve que se despega al lado que toma responsabilidades vio cuántos balones se pegaron al lado de Pablo y en una oportunidad hablando de Pafrodito dijo recibirme porque Él hace la obra como yo Pablo testificaba de esos hombres que se pegaban con Él vio y entonces después de aquello que no podés contar nunca que son todavía niñitos que se están peleando y hay que darle lechita dejen de pelear se den un buen testimonio ayúden a los que llegan no se peleen ¿me entiendes? y esas cosas tenemos que aprender y entender la necesidad que tenemos para poder ayudar en cuanto al crecimiento que es hacia donde Dios nos quiere llevar cuando el cristiano hermano no importa el tiempo que tenga dentro de la congregación sino que ponga hermano con seriedad a mano en este asunto puede ser muy útil veo que dice que el predicador mientras más sabiduría aprendió más sabiduría le impartió al pueblo dice amén quiere decir que nosotros mientras más aprendemos más vamos a ayudar y eso es hasta el día que vengo a buscar ¿entiendes? entonces eso tiene que generar expectativa en cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? amén el verso 14 dice así pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para que por para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal el alimento sólido ¿para quién es? para los que han alcanzado escuche bien la madurez es algo que se alcanza por la experiencia en la práctica no por los años que tenga dentro de la iglesia no se confunda no, no, no no importa los años que tenga hermano es por la madurez y la madurez es algo que se manifiesta con la conducta ¿se entiende? alguien se manifiesta como alguien maduro y es alguien que se comporta seriamente y usted ve que lo acompaña con su vida y con su testimonio y aquellos tardos en vez de decir gracias a Dios porque te alcanzó algo que yo tuve la oportunidad por años y nunca me preocupé no, no van a tener esa postura ya sabemos lo que hacen ¿amén? entonces nosotros no caigamos en eso tengamos hermano amado con esta seriedad de que nosotros también podemos alcanzar y vamos a poder hermano poder recibir el alimento sólido porque queremos alcanzar esa madurez queremos alcanzar hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez dijo Pablo ¿ve? y no con todo se puede hablar las mismas cosas porque algunos no las van a entender o a algunos se le habla siempre hermano y parecería que queda solamente en una charla pero después cuando lo tienen que poner por obra actúan de una manera diferente pero cuando se le habla parecería que lo están entendiendo que lo admiten y que entienden con toda claridad lo que se le enseña por eso ahora entendemos el pasaje tan clave que habla Santiago y dice muéstrame tu fe pero por la sobra ahí quedamos todos decididos ahí se acabó la palabrería de todos nosotros ¿cuándo? cuando tenemos que mostrar ¿qué significa? todo lo que yo digo entender lo tengo que manifestar es lo práctica que es lo que hoy la iglesia no tiene en cuenta hoy usted vaya a las congregaciones y no hablan de perfección no hablan de perfección porque no lo han logrado ni ellos ni saben lo que es ser perfeccionado ni haber pasado por los lugares donde Dios lo quiso hacer pasar entonces no enseñan de perfección porque no la tienen porque no la entienden entiende y dice la escritura que el siervo de Dios debe ser sufrido sufrido en el sufrimiento hermano nosotros tenemos que entender que es ahí donde se aprende es ahí donde se pasa por esos momentos y le decimos a Dios que seguimos queriendo ya no de la boca para afuera ya no gritándome en culto sino con nuestra vida ¿por qué él murió por mí? pero hermano ¿por qué se van de las congregaciones? porque vi porque me hicieron porque este porque el otro porque tienen la mirada puesta en la carne y en las posturas humanas y como ellos son tardos para oír entonces miramos hermano ese complemento hay más gente afuera apartada que dentro de las congregaciones ¿o no es esa es la realidad de la iglesia? está así la iglesia entonces decimos ¿por qué queremos alcanzar perfección? para vivir esta vida y mostrándola ¿entienden? entonces miramos que acá en el verso 2 en el verso 714 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado más dureza y esa persona que alcanza un grado de madurez dice porque tiene los sentidos ejercitados escuche bien los sentidos ejercitados quiere decir que los sentidos que son 5 los que el hombre tiene se ejercitan hermano amado en la persona espiritual cuando éste alcanza ¿cuántos dicen amén? uno de los sentidos el oído amén la vista el olfato el tacto el gusto esos son los 5 sentidos que el hombre natural tiene ahora ¿por qué es que el escritor de los hebreos nos relaciona con gente que ha alcanzado madurez? ahora relacionemos los 5 sentidos que el hombre tiene con la madurez espiritual ¿cuántos están entendiendo? escuche tienen los sentidos ejercitados por el discernimiento quiere decir que el ejercitar los sentidos lleva hermano a un ejercicio y ahí es donde el hombre de Dios sabe lo que está bien y lo que está mal sabe diferenciar ¿entiendes? no caen en aquello me dicen esta me gustó amén y salen corriendo veo como hacen ahora no hermano tiene una propiedad nuevita está contento se la abrindo y Dios nos dio una filial y allá van un tiempito pues se ha tratado un rendido si nadie los mandó ¿entiendes? entonces no hay discernimiento del bien y del mal ¿cuántas divisiones han causado eso dentro de la iglesia por ahí? no hay gente madura que tome decisiones serias teniendo un respaldo y una dirección del Espíritu Santo entonces nosotros lo que tenemos que mirar que los sentidos tienen que ejercitarse ahora esto usted llévelo al plano espiritual y decir ah o sea que yo tengo que oír y la Biblia dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia quiere decir que cuando habla de los sentidos de la persona espiritual es tener hermano amado ese oír con atención para saber cuando es mi amado el que me habla y cuando no lo es también de ese elemento del bien y del mal entonces ahí donde yo tomo la palabra y entiendo verdadero cuando es el que me habla cuando yo me aseguro que es el que me habla no me importa el concepto ni la opinión de nadie yo voy firmemente con paso seguro porque fue mi amado el que me habló por eso él le dice a la iglesia el que tiene oído oiga y la iglesia oye y oye pero son oidores olvidadizos pero estos sentidos se ejercitan hermanos amados cuando se ha alcanzado entienda esto usted para tener un discernimiento espiritual tiene que alcanzar madurez a un niñito hay que darle leche todavía no se hagan los que disiernen ellos ponen ideas carnales que lo único que causa son divisiones adentro de la iglesia tenemos que hablar con gente que ha alcanzado un cierto crecimiento espiritual y después vamos a poder tomar decisiones sabias ¿cuántos dicen amén? la vista la visión la visión de la condición en la cual hoy la iglesia tiene por eso por eso que hablamos de la iglesia no de la congregación de la iglesia en general los dones son para la edificación de la iglesia no es que nos queremos meter con los demás no no vio los pastores cada cual con su doctrina como si fuera de ellos yo conozco una sola que es la bíblica no hay otra ¿se entiende? entonces nosotros mirando a la luz de la palabra nosotros tenemos esa visión hermanos y como el espíritu nos da testimonio sabemos discernir cuando algo es de Dios y cuando no lo es también tener una visión clara hermanos amados es la facultad que Dios le da a aquellos que alcanzan madurez tienen los sentidos ejercitados el olfato Dios esa gente que viene a la iglesia va alcanzando ese crecimiento tiene ese sentir de ganar almas para él sabe donde está el perdido sabe olfatear donde está la necesidad sabe hermano amado tener esa luz esa visión que otro que no lo ha alcanzado no tiene los sentidos ejercitados y no sabe hermano amado ni siquiera donde tiene que abrir la boca y donde no tiene que hacerlo ¿se entiende? hay una dirección que hay atrás de lo que significa hermano ejercer los sentidos ¿cuántos dicen amén? ¡amén! entonces son aquellos que aprenden a palpar hermano la bendición de Dios y no la dejan escapar la atrapan la atesoran lo hacen que sea una realidad aprendan a entender lo que es el gusto de aprender a ministrar la palabra y le dan gracias a él y lo ven como un privilegio que Dios les concede porque tienen los sentidos ejercitados de discernir hermano y lo que es bueno no los frenan delante de nadie no comprometen al mensaje con nadie sino que están activos firmes creyendo hermanos amados que han alcanzado algo que los demás necesitan recibir que es la palabra de Dios es ese hermanos amados el mover que tiene alguien que ha alcanzado ahora el que es inexperto en la palabra no se le puede pedir nada ¿por qué pastor? porque es niño es un niñito a ese lo tenemos que cuidar luego los pibitos van a meter los drones en el chuve juegan un rato se pelean lloristean al rato vuelven a seguir jugando veo a esos hermanos de que panuelo hermano pasarle la mano a la espalda esto me molestó lloró y ahí enseguida y tenés que aguantarlo tenés ganas bueno pero no vamos a tener tenés que aguantarle ¿qué va a hacer? ¿me entienden? o sea le hablaban le hablaban y pasan y dicen siempre igual para que no te vean pestañeando porque sabés cómo te juzgan en seguir tra te tiran toda la carne encima ¿me entienden? pero tenemos que ser inteligentes hermano estamos hablando de una vida estamos hablando de una vida ¿me entienden? y si alguno cae y si vos andás a ayudarlo levantarlo ¿para qué? criticar juzgar ¿me entienden? se ven toda la carne ¿me entienden? han dejado que los argumentos humanos reinen adentro de las congregaciones y hay mucha opinión humana y no dirección del Espíritu Santo y eso es lo que ha traído y trae hasta el día le doy tanta ruina hermano adentro de las congregaciones hoy se escucha ruido sobre grandes edificios se escuchan tantas cosas pero que tampoco da testimonio al Espíritu Santo de que Él está ahí ¿me entienden? entonces nosotros decimos ¿qué valor le estamos dando a las cosas? ¿por qué asignatarlo cuando el Señor quiere que yo tenga experiencia en cuanto a esta palabra de justicia? ¿por qué no tenerla? ¿por qué ser inexperto y ser un niño cuando Él delante de cada uno de nosotros cada culto nos expone su palabra ¿de qué manera Él quiere que nos conduzcamos? ¿será que me están diciendo algo para perjudicarme? ¿será que me quieren sacar plata? nosotros no le hacemos culta a la bendición amén nosotros hermanos amados nos hacemos responsables delante de Él y hacemos énfasis en lo que es la vida porque cuando se le guste alcance esa maturidad y tenga los sentidos ejercitados va a decir con razón el loco este nos decía tantas cosas ahí se van le va a caer las fichas era para que yo viva esto era para que yo tenga una experiencia firme en estas cosas que a pesar de los años que estuve en la iglesia nunca me lo enseñaron nunca encontré alguien que se preocupe por mí ¿sabe cuántas veces yo escuché esa palabra y gente arruinada? la hermana María la hermana Castro que ayer estuvo acá que la llevamos hasta la terminal con los hermanos ¿sabe qué me dijo un día? tiene más de veintitantos de años de cristiana cuando empezamos a viajar a Castro me dijo un día pastor nosotros empezamos a vivir desde que ustedes empezaron a venir acá yo me la voy a ayudar hermano la verdad se sentí una cosa hermanos sufridos dolidos que siempre estaban ahí en la casa en grupo hermano todos peleándose todos la mayoría conocemos cómo estaban ahora está la iglesia está la casa del pastor está todo el día junto sirven a Dios le predican a la gente eso es lo que produce esta palabra hermano no estamos inflando nada lo podemos mostrar con testimonio vivo es la palabra que genera es la palabra que obra es la palabra que puede llevar a que disfrutemos todo esto no haga usted de su vida vio como recién cantamos esa alabanza tan linda es hermoso eso sí que es hermoso pero que no sea un momentáneo haga parte de usted su diario andar el Espíritu Santo me habló yo quiero tener los sentidos ejercitados quiero alcanzarlo ayúdame ahí va y obra su rodilla habla con él ¿no entiende? acá estoy señor tú me puedes hacer entender las cosas tú le das sabiduría aquel que no tiene ninguna cuántas cosas yo he descuidado a lo largo de los años pero vengo delante de ti en el nombre de Jesús delante de aquel que hizo todo el sacrificio para que yo pueda tener la salvación de mi alma ¿me entiende? hay un montón de recursos que la escritura nos muestra para poder salir pero antes ya de terminar hermano esto que estamos hablando quiero volver a recalcarle se hicieron grandes eso en su corazón y en cuanto a eso él no va a hacer nada los que se hicieron ociosos por el conocimiento que le estás dando por su propia voluntad van a tener que salir de ahí miren que esto es serio acuérdese hermano yo le contaba a los hermanos que después del día domingo que se habló ayer en la central estuvimos un rato hablando con el pastor Javier y la verdad yo me quedé preocupado hermano porque la cosa viene de arriba y hay cosas que son serias y hay cosas que están pasando en tiempo y hay algunos que no se les va a mover nada igual pero hermano delante de Dios bíblicamente siempre hubo un antes y un después y en el cumplimiento de los tiempos siempre Dios hizo lo que tenía que hacer amén entonces a esa preocupación por eso fui a mi casa y empecé a pedir a Dios y Dios me hizo entender esto se hicieron tardos se hicieron tardos señor y cómo sacarlos de ahí y hablándole la palabra pero después van a tener que salir ellos de ahí por eso que hay gente que está por ahí y cree que está bien eso es lo peor veo comparado con esta enferma de que se ven de una manera y se están secando por dentro pero se ven gordos así está cristiano se ven bien fíjese la iglesia en la Odisea que es la última iglesia que nos habla ya en el libro de Apocalipsis ellos tenían una postura estamos bien no nos falta nada nos hemos enriquecido decía y el señor le dice te digo yo le dijo apa o sea que ellos se miraban de una manera pero el señor le dice te digo yo que de sieva pobre, de aventurada desnuda compra colirio para que vea hay ese líquido que hay un encuentro que dice que será el día de la época que aclaraba la visión para que vea hay gente que tiene que tener una visión clara de las cosas y no se está teniendo hoy la iglesia cree que está bien porque muestran espiritualmente no pueden mostrar nada muestran edificios muestran cosas humanas que cualquier hombre de este mundo que tiene dinero puede hacer y que tiene mucho más que ellos pero nosotros buscamos esto lo espiritual sabemos que no trajimos nada y no vamos a sacar nada mientras que estemos acá él nos prometió que el sustento y el abrigo no nos va a faltar o sea no tengan miedo que pasa necesidad y se va a morir de hambre puede descabrir déjese perfeccionar por él que es lo que y obtene todo lo que tiene que ordenar y el señor dijo no vi justo desamparado cuando dice la muerte hermanos esto es lo que Dios me ha alcanzado para hablar con todos ustedes siempre rogamos que le sea de bendiciones de provecho para sus vidas espirituales le invito por favor que se ponga de pie quiero hacer una breve oración hermanos amados para que se entienda esta palabra y después todos juntos nos vamos a preparar y nos vamos a sentar a la mesa con nuestro amado